¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Julio? Buen día, Germán. ¿Cómo te va? ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué hacer con la plata? ¿Cómo lo mirás vos? Y bueno, todavía estamos en una recesión, Germán. Influyó el tema de la ley base para que los mercados se tranquilicen un poquito porque venían muy turbulentos, digamos, estos días. Ayer, digamos, después que salió la ley base, las acciones y los bonos tendieron a la baja. El mercado paralelo también. Y bueno, yo creo que es un momento de pensar, de no despilfarrar el poco dinero que la gente pueda llegar a tener. La economía está bastante endurecida en ese sentido, así que esperemos que se siga un poco de tranquilidad en el mercado. Sobre todo para que las empresas, las inversiones lleguen, que es lo que la gente necesita en el país, digamos, para poder salir adelante. Los empresarios cuando te preguntan, ¿ahora vos qué hacer con la plata? ¿Vos qué le decís hoy en día? Y hoy en día que resguarden Chess Group. Ajá, para vos, de tu empresa. Pero volvamos al tema, si una persona dice, me voy al dólar, me voy a la bolsa, ¿qué le decís vos? Y hoy en día es una volatilidad muy grande, digamos, en torno al mercado, porque la gente especula mucho, Germán, la gente está especulando en ese sentido. Y que tiene plata. Obviamente, y como está la economía hoy, la gente la alcanza solamente para comer, no tiene otra posibilidad hoy en día. Por eso ansia a la gente, digamos, con que esto se recupere pronto, que va lento, pero bueno, hay que tener esperanza, Germán. Suponte vos, cuando te consultan a vos, tiene unos pesos, ¿qué le decís vos? Haga esto, cuando te preguntan, lógicamente, alguna gente te consulta a vos. Y yo, hoy en día, la gente cuando consulta en qué invierte, un vehículo, una propiedad, los valores también ahora tendieron a la baja. O te va a una concesionaria y lo ves, o algunos amigos que venden auto en forma particular, también tendieron a bajarle el valor de los vehículos y de las propiedades también. ¿Por qué? Porque no hay plata. No hay plata. No hay plata, no hay consumo. O el que la tiene o la quiere gastar. Y busca, busca precio. La gente busca precio. Va a tener acá un vehículo de una marca y el otro mismo a la par, y la gente busca precio. Marca el vehículo, marca la marca. Exactamente, exactamente. Pero eso pasa también hasta con el consumo, ya con la mercadería. En el consumo también. Si vos caminás un poquito, la gente, un bote de aceite que figura en tal lugar, hasta hace un tiempo, figuraba en otro precio, mucho más alto en otro lugar, la gente camina hoy, Germán. Es lo mejor que puede hacer, buscar precio. ¿En cuántas monedas? Sí. Bueno, entonces vos decís, ahora la plata hay que guardarla, nada más, para cuidarla. Exactamente, cuidarla. Porque la gente no tiene mucho resto tampoco, ¿no? ¿Por qué está quedando sin resto? Y yo creo que es un momento de cuidar el dinero, digamos. El tucumano está pasando por una situación de recesión, como está pasando todo el país, digamos. Pero la gente se fija mucho en qué va a gastar, Germán. Antes capaz que tenía para tomar una gaseosa, hoy se está fijando, digamos. Vamos a seguir hablando de estos temas la semana que viene. Sí, con mucho gusto, Germán. Gracias por ver.